es bíblico ungir con aceite usar aceite para orar por los enfermos o usar aceite para ungir personas para el ministerio es esto bíblico en el nuevo pacto este es un tema interesante que usted no se quiere perder ya comenzamos desde san diego california ja pérez qué bendición estar conectados en esta hora y bueno esta es una pregunta importantísima y muy interesante esta pregunta vino de parte de un pastor amado nuestro hermano hilario que pastorea ahí en méxico y nos la hizo durante el estudio de los jueves en vivo y en lugar de responderla en ese momento la guardé y dije voy a responderla pero con bastante contenido porque ésta es esto es un tema muy importante antes de entrar quiero decirle que aquí tengo dos libros que quiero regalarle el primero se titula gran expectación de cosas buenas cómo ser libres de culpa resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas en expectación de cosas bueno sabía que dios tiene buenos planes para su vida sí y que a veces esos planes no no los vemos realizarse porque venimos arrastrando culpabilidad de resentimiento malas memorias de nuestros fallos pasados que venimos arrastrando y todo eso en este libro yo le enseño a cómo librarse de todas esas cosas y cómo empezar a recibir lo que el señor ha preparado para su vida gran expectación de cosas buenas es gratis y ahí está el enlace debajo con la información para descargarlo y también le quiero regalar este libro que se titula 100 días de comunión sabiduría y gracias esto es un devocional para 100 días reflexiones consejos y principios para la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente ahí está también la información en la descripción estos dos libros son gratis quiero decirle quiero decirle y bueno antes de entrar una cosa más si no me está siguiendo recuerde suscribirse a este canal y recuerde presionar la campanita para que esté recibiendo notificaciones cada vez que subimos nuevos vídeos de estudios material anuncios de material libros cursos gratis etcétera lo que estemos anunciando para edificar su vida si usted recibe la notificación y es bueno porque esa manera usted está al tanto de todo lo nuevo que está saliendo así bueno es bíblico ungir con aceite en mi trasfondo y debo aclarar esto en mi trasfondo en mis primeros años de misiones usamos aceite cuando oramos por los enfermos bastante bastante inclusive a veces usamos un cántaro y los que nos conocen de años atrás estamos hablando de hace mucha mucho tiempo hace ya décadas si alguno nos recuerda cuando yo estaba muy jovencito esto ungíamos con aceite a los enfermos cuando oramos por ellos y de hecho esto era una práctica común en nuestros círculos desde ese entonces ahora los años han pasado y yo he podido aprender y entender mucho más en cuanto a el uso del aceite para la gloria y honra de dios y lo que es bíblico y lo que no es bíblico yo quiero compartírselo en esta hora y aclararlo en esta hora esto lo hacíamos antes porque leíamos historias de profetas antiguos y lo que dice santiago porque en el nuevo testamento ahí en las cartas donde encontramos esto es en santiago que es donde la práctica se hace visible pero después de pasar años y tener mejor entendimiento en cuanto a nuevo pacto muchas cosas se han aclarado y son las que yo quiero compartir con usted como dije antes entonces es bíblico ungir con aceite a personas para el ministerio empezaremos por ahí porque yo veo que por ahí hay personas que uno le pregunta y cómo estuvo el llamado y cómo cómo comenzó el ministerio algunos dicen no es que fulano de tal me ungió y a veces hay confusión en esto porque algunos todo lo que tienen toda la evidencia que tienen en cuanto al llamado de dios para su ministerio es que un profeta tal o un tal profeta vino y le ungió le puso en la cabeza aceite y lo separó para el ministerio eso es todo lo que tienen yo recuerdo yo estaba en maturín venezuela había terminado una cruzada y me iban a llevar al hotel y una persona me dice hermano pérez el apóstol fulano de tal lo va a llevar al hotel y digo wow qué privilegio tan tremendo se imagina usted ser transportado por un apóstol de hecho le digo yo tengo un libro se llama manipulación apóstoles modernos la cobertura y el diezmo de usted debería de de ahí lo voy a incluir debajo es gratis ahí voy a incluirlas si usted está interesado en cuanto a todo lo que tiene que ver con apóstoles profetas y todo todo eso pero yo recuerdo que yo dije wow qué privilegio qué tremendo se imagina usted que un apóstol me va a llevar al hotel y bueno en ese momento llegó un taxi y me dijo alguien ahí está el apóstol y era el taxista y me subí en el taxi cuando me subí en el taxi lo saludé le dije cómo está usted bien bien digo dígame esto cómo es esto de apóstol cómo usted sabe que es apóstol y él me dice bueno es que yo le dije ha levantado iglesias ha plantado iglesias hábleme de su ministerio dice no yo no tengo yo no he plantado nada de veras y dígame y pastorea dónde está la iglesia que pastorea que es el trabajo que ha hecho no yo no pastoreo ninguna iglesia yo solamente manejo el taxi de veras y wow no ha hecho nada y cómo sabe usted que es apóstol dice bueno es que el profeta fulano de tal me ungió de apóstol él vino y me ungió como apóstol de veras bueno fíjese le voy a decir algo ni él es profeta ni usted es apóstol y el hombre abrió los ojos así y yo cómo que no señor usted no es nada usted es un taxista y gloria a dios eso es un oficio honroso y usted sirve a dios no y es bueno servir a dios manejando el taxi aquí vienen muchas personas que se suben usted les puede hablar de cristo pero no me diga que es apóstol por favor pero hay gente que 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 tienen ese esta esa existe esa cultura de que fulano me ungió y estilo samuel cuando fue a ungir a david que le puso el cuerno de aceite en la cabeza y dice bueno me ungió de a con aceite entonces vamos a ver verdaderamente dónde viene esto cuál es la raíz de esto cuáles son las prácticas del antiguo pacto y qué sucede en el nuevo pacto si primero vamos a ver la la dedicación del sacerdocio en esos 29 5 al 7 y si tomarás las vestiduras y vestiduras y si vestirás a harón la túnica el manto del efot y el efot y el pectoral y le cuando la mitra dice y sobre la mitra pondrás la diadema santa luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás ahí lo vemos en exo 29 del 5 al 9 ahí están ungiendo por sacerdote o para el sacerdocio a a arón y lo hacen con el aceite de la unción a número 2 vemos esto siendo usado en la entrega de la ley exo 30 25 tome nota que estoy hablando de la ley y voy a hacer una comparación entre ley y gracia pero en la ley dice y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento y ahí está la palabra ungüento porque es algo que se unta según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa esto está en exo 30 25 yo estoy leyendo en la reina valera 1960 número 3 está el ritual del sacrificio él dice y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y es de la oreja el pulgar y sobre el pulgar del pie derecho así mismo el sacerdote esto es un ritual así mismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de jehová y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio por la culpa y eso está en levítico capítulo 14 del verso 14 al 17 ahí lo vemos y es todo un ritual esto es un ritual del sacrificio recuerde que en el antiguo pacto el sacerdote ofrecía sacrificios entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo a cada año y duraba un año solamente cubría los pecados no los podía quitar ofrecía sacrificio por los pecados al otro año tendría que regresar de vuelta y otra vez volver a ofrecer sacrificio en el nuevo pacto nosotros fuimos salvos por el sacrificio uno de cristo hecho una vez y para siempre dice hebreo si del cual el sacrificio del cuerpo de cristo y una vez que el sacrificio fue hecho ya no se necesita más sacrificio dice ahí hebreos pero bueno quizás me estoy adelantando un poquito voy a regresar para que entendamos de dónde viene esto el trasfondo de esto número 4 parte del ritual del diezmo en neemías capítulo 13 verso 12 dice y todo judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes ahí está el diezmo de dice judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes quiere decir que del aceite se diezmaba cinco una costumbre bajo la ley y aquí está muy claro que es una costumbre de la ley pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco salmos 92 10 6 para ungir a un nuevo rey aquí vemos el evento cuando como dije antes mencioné que samuel unge a david y samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová vino sobre david se levantó luego samuel y se volvió a ramar eso es primera de samuel capítulo 16 verso 13 note que en el antiguo pacto en el ministerio era ejercido cuando el espíritu santo venía sobre una persona sobre no venía a habitar dentro de la persona simplemente estaba sobre la persona en otras palabras sobre nosotros y en el nuevo pacto el espíritu santo está dentro de nosotros tenemos la realidad misma de las cosas como dice breves en otras palabras no tenemos un tipo del espíritu santo o un símbolo del espíritu santo sino que tenemos al mismo espíritu santo dentro de nosotros en el antiguo pacto el espíritu santo venía sobre el creyente lo usaba sobre el profeta lo usaba y luego se levantaba no se quedaba venía y lo usaba y luego se levantaba en nosotros en el nuevo pacto los creyentes tenemos al espíritu santo hemos sido sellados con el espíritu de la promesa y permanece con nosotros dentro de nosotros para siempre y eso es una diferencia bien notable siete en los días de jesús todavía bajo la ley recuérdense que jesús ministró bajo la ley y eso lo voy a mencionar ahorita pero déjeme marcos capítulo 6 verso 13 y echarán fuera demonios y ungir dicen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban entonces la administración en los días de jesús marcos 6 13 que todavía el nuevo pacto no ha comenzado porque un texto escuche bien un testamento nuevo no puede entrar hasta que no haya muerto el testador sí y jesús todavía estaba vivo jesús dice recordemos que jesús nació bajo mujer de mujer bajo la ley gálatas 4 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley en otras palabras jesús nació bajo la ley mosaica y también ministró bajo la ley mosaica él fue circuncidado al octavo día como cualquier otro judío fue presentado en el templo como cualquier otro judío y cumplió todos los rituales de la ley conforme al judaísmo sí y ministró también bajo ese poder como un rabí del antiguo testamento el nuevo pacto no comienza en mateo como muchas personas dicen o usted ve en su biblia que dice nuevo testamento y ahí empieza mateo no mateo marcos lucas juan todavía están sucediendo antes de que comenzara el nuevo pacto es con la muerte de cristo que comienza el nuevo pacto que decir con la muerte del testador es que comienza el nuevo testamento bueno entonces todavía la ley estaba en pie pues mientras el testador vive como dije anteriormente no se puede entregar el testamento si se lo voy a leer le voy a leer el texto para que usted no diga el hermano pérez inventó eso hebreos 9 16 17 dice porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive mientras está vivo el testador el testamento no puede tomar acción que por qué digo esto porque jesús ministró todavía bajo el antiguo pacto está siguiendo acá vamos a la gracia en la nueva economía de dios en la gracia en el nuevo pacto pablo jamás ungió a alguien con aceite tampoco usó aceite para ungir a los enfermos no era costumbre en pablo pablo no tenía la costumbre de ungir con aceite a las personas dentro de los gentiles la práctica no existía entre los gentiles dentro de las iglesias gentiles esta práctica no existía solo santiago quien continuaba yendo al templo y judaizando y ahí lo vemos en gálatas 2 vemos el conflicto que hay cuando venían de parte de santiago a judaizar a los gentiles y pablo se enojó inclusive le dijo hipócrita a pedro le dijo tú vives como como gentiles y por qué vives como gentiles siendo judío y por qué estás obligando a los gentiles a judaizar en otras palabras inclusive dice que por la hipocresía de ellos también esto bernabé fue arrastrado dice en el capítulo 2 hubo un conflicto entre ellos ahí porque venían de parte de santiago judaizando a los gentiles circuncidando a los gentiles dice el capítulo 5 verso 2 ahí de gálatas y os circuncidáis de nada os aprovecha cristo este es este es lo que está pasando en gálatas por eso que pablo tiene que decir ley qué pasó con ustedes fuiste salvo por la sobra de la ley o por el oír con fe en otras palabras bueno a esta práctica en la ordena santiago también en la ordena solamente a los ancianos entonces santiago que escribió no a los gentiles vamos a ver esto hermenéuticamente que escribió a las tribus dispersadas que eran judíos santiago que todavía iba al templo a orar lo era lo conocían como le decían el apodo de rodillas de camello porque era un hombre de oración y estaba en la transición esta entre judaísmo y nuevo pacto y la gracia y algunos rituales y algunas ceremonias las continuaban guardando y esta es la manera en que la iglesia operaba en jerusalén los nuevos creyentes los seguidores de cristo todavía guardaban algunos rituales de la ley pero pablo dentro de los gentiles erradica todo esto y pablo establece que no es necesario guardar ninguno de estos rituales sin embargo aquí en el nuevo testamento vemos a santiago y es a quien único vemos guardando el ritual esta es una práctica ordenada que dice la práctica santiago capítulo 5 verso 14 está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor la otra cosa que notamos en esta práctica es que son los ancianos quienes lo llevan a cabo son los ancianos quienes llegaban y ungían con aceite al enfermo si nada escuche bien si usted es un anciano la vida no prohíbe dice no unjas con aceite no hay una prohibición en el nuevo pacto porque si el nuevo pacto no es un pacto de prohibiciones y dios no te va a condenar ni te va a pasar nada si tú usas aceite y unes a alguien con aceite no dice o no unja nadie con no dice eso sin embargo no es la costumbre dentro de los gentiles y bueno voy a a entrar en lo que son símbolos versus realidades hablar de lo que son símbolos en el antiguo pacto y las realidades en las que vivimos hoy en el nuevo pacto sí pero antes de ir allá quiero anunciarle rapidito esto sobre la escuela de liderazgo internacional la facultad de teología latinoamericana que está en la red desarrollo y regreso un minuto y medio si ya regresamos regresamos en unos instantes desarrollo red transformando un continente por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra américa latina visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores ahora por medio de los avances de la tecnología líderes ministros empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara cursos en materias de liderazgo teología y vida cristiana cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora tableta o teléfono manuales para leer en línea o descargar en formato pdf además al completar el examen de cada curso el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la escuela de liderazgo internacional o la facultad de teología latinoamericana desarrollo red equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva unete ya y se parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones estamos de regreso y continuamos con el tema es bíblico ungir con aceite será bíblico bueno vamos a hablar de símbolos versus realidades vamos a comparar lo que son símbolos con realidades si número uno el aceite era un símbolo de la unción fresca del espíritu de dios en el antiguo pacto era un símbolo porque en el antiguo pacto teníamos símbolos de las cosas que después pasaron a ser realidad en el nuevo pacto el espíritu santo mora dentro del creyente en otras palabras vivimos en la realidad misma de las cosas no en sombras o símbolos en otras palabras si el aceite simbolizaba el espíritu santo ya tú tienes al espíritu santo dentro de ti está siguiendo acá lo cual es mucho más superior a que te unjan exteriormente con un símbolo con un líquido que es simplemente un símbolo me está siguiendo vamos a leerlo aquí en hebreos capítulo 9 vamos a leer del 9 al 12 dice lo cual es símbolo para el tiempo presente hablando de los símbolos y rituales de la ley según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne que son ordenanzas de cosas externas y la ley estaba llena de ordenanzas de cosas externas que tenían que ver cómo te vieras cómo te comportabas cómo hacías esto cómo hacían los otros el que haga estas cosas dice la ley vivirá por ellas entonces eran cosas externas dice ordenanzas acerca de la carne dice impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas quiere decir que todos esos símbolos rituales ceremonias habían sido impuestas hasta que llegara el tiempo de reformar las cosas cuando es ese tiempo de reformar las cosas dice aquí pero estando ya presente cristo que es el reformador de reformadores es el que vino a reformar todo el sistema todo lo que tiene que ver con llegar a dios todo lo que tiene que ver con salvación fue revolucionado por cristo jesús estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros no un sacerdote común no un sacerdote del tabernáculo antiguo hecho de mano como dice la palabra de dios que entraba al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio que podía cubrir los pecados del pueblo temporalmente sino un sacerdote que pertenece a otro orden y este es un sacerdocio eterno conforme al orden al orden de melquisede no al orden del sacerdocio levítico antiguo y de eso puedo hablar más en otro video pero vamos a continuar aquí con el texto dice sumo sacerdote de los bienes venideros dice por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos ahí está el contraste el antiguo era hecho de manos porque ese tabernáculo era un tipo era un símbolo es decir no de esta creación dice y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros sino por la propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención ¿cuántas veces entró Jesús al lugar santísimo? dice por su propia sangre entró una vez para siempre una vez para siempre entró al lugar santísimo quiere decir que Jesús ofreció un solo sacrificio y perfeccionó a los santificados para siempre hebreos capítulo 10 verso 14 con ese sacrificio que es la ofrenda de su cuerpo escuche bien esto en resumen la práctica no existe en el evangelio revelado a Pablo dos los cristianos gentiles no ungían con aceite tres no hay un texto que lo prohíba usted puede hacerlo si usted quiere eres libre de hacerlo si eres anciano en tu iglesia pero no hace ninguna diferencia en cuanto a los resultados ¿por qué razón? porque ya tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti la unción del Espíritu Santo ya está dentro de ti lo que sí no es bíblico y esto lo tengo que aclarar es ungir personas con aceite para el ministerio eso no se ve en ningún lugar eso ni Santiago lo hace en el nuevo pacto Santiago unge a los enfermos dice habla de ungir a los enfermos con aceite pero en ningún momento se habla de la ordenación por medio de de untar con aceite esa práctica no existe y no se ordenaban gente para el ministerio derramando aceite sobre ellos eso no está en el nuevo pacto lo que no es bíblico tampoco es ungir objetos bancas para que vengan gente a la iglesia una vez yo llegué a una iglesia allá y este pastor me lo encontré en el día ungiendo con un pomo de aceite echándole aceite a las bancas yo le dije oiga ¿qué está haciendo? dice el hombre me dice estoy ungiendo las bancas para que venga gente le dije pues no va a venir nadie ¿cómo hermano? yo tengo fe no, no va a venir nadie la Biblia dice que tú vayas por los caminos y vallados y los fuerces a entrar para que su casa esté llena tu trabajo no es estar echando aceite en un pedazo de madera para que la gente venga eso suena como brujería oiga como aquella novia que le echaba un líquido en el pañuelo del enamorado o un perfume encantado para retenerlo eso es lo que suena así usted poniendo el aceite en un pedazo de madera para que la gente se quede eso suena como algo oculto más bien esto yo le dije a este pastor mire hermano usted está perdiendo el tiempo más bien vaya a los caminos y vallados y fuércelos entrar para que su casa esté llena si usted quiere que siga en la iglesia tiene que hacer evangelismo tiene que predicar la buena noticia allá afuera en la calle en lugar de estar aquí adentro haciendo esa práctica son un giro objetos bancas que para que venga gente de la iglesia eso es perder el tiempo igual que estar tirando aceite de avioneta yo oigo ciudades que agarran un mapa y que tiran aceite de avioneta que clase de encantamiento es eso oiga eso es un ritual que no lleva a nadie más bien en lugar de andar en la avioneta echando aceite ustedes deberían andar en el piso predicando la buena noticia de un lugar a otro de la ciudad anunciando la buena nueva en toda la ciudad porque eso es lo que salva a los oyentes la predicación de la buena noticia no estar echando aceite desde una avioneta quítese eso de la cabeza esto y número tres en el nuevo pacto no eres ungido por un profeta para el ministerio eres llamado y confirmado pero eso pertenece a otro estudio espero que esto sea de edificación para su vida hermanos antes de irme les recuerdo que aquí tengo estos dos libros que quiero regalarles gran expectación de cosas buenas como ser libres de culpa resentimiento y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas gran expectación de cosas buenas y este devocional se los regalo 100 días de comunión sabiduría y gracia reflexiones reflexiones consejos y principios para la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente yo sé que va a hacerle de edificación ahí están ahí están estos dos libros ahí está la información debajo si esto recuerde si no lo ha hecho suscribirse a este canal y recuerde presionar la campanita para que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos videos nuevos es una bendición siempre estar con ustedes saludos desde San Diego California para toda América Latina les amamos oramos por ustedes cualquier comentario que usted tenga cualquier pregunta hágala debajo ahí en los comentarios y seguimos conectados ¿sí? Bendiciones de lo alto para más información visítenos en japérez.com 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 japérez.com